Bienvenidos a la caza, el reality de aventuras más duro que jamás se ha hecho en Euskal Herria. 24 vascas y vascos, como tú y como yo, han aceptado un reto único. Una competición feroz y despiadada en la que solo ganará uno. ¡Con piernas no vale! Los concursantes comenzarán compitiendo por equipos. El equipo de las fieras y el equipo de los salvajes. Pero la caza esconde un secreto, la existencia de un tercer equipo oculto, los lobos. Cuyo único objetivo es ir eliminando uno tras otro a todos sus compañeros desde donde menos se lo esperan, dentro de sus propios equipos. ¿Quién es el lobo? Hay gente que se está haciendo la tonta y que es lobo. Aunque tú sepas quiénes son desde el principio los lobos, Ni el equipo de las fieras ni el equipo de los salvajes van a saber quién les está cazando hasta el final. Las sospechas las tengo en absolutamente todos. A los duros retos y la difícil convivencia se les sumará una obsesión que no se podrán quitar de la cabeza. ¿Quién de mis compañeros es un lobo con piel de cordero? Es que los tengo cazados, tío. Que comience la caza. La caza continúa. El primer programa fue duro, intenso, emocional. Fieras y salvajes disputaron el primer juego de equipo, el puzzle en las alturas. Que finalmente fue ganado por las fieras. Lo que obligó a los salvajes a nominaciones a la cara. Yo voy a nominar a Esti. Hubo un comentario que no me gustó, que no me representa. Ni miedo ni respeto. Ni miedo ni respeto. ¿Nomino a Esti? No sé qué comentario para mí no va. De las personas que tengo en mi cabeza, voy a nominar a la más débil, Iñaki. Vale, vale, yo lo respeto, o sea que ya está. Una más, ya está. Voy a nominar a Hanna, que ha sido la que más se ha quejado. Esti, Valiz y Hanna fueron las nominadas y disputaron el duelo La Balanza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! De abajo arriba, de abajo arriba, que se llena ahí bien. ¡Vamos, chicas! Que finalmente fue ganada por Hanna. Esti, Valiz fue la expulsada y dejó su pulsera de 1.000 euros a Osma. Le veo fuerte, física y mentalmente, y sinceramente me gustaría que ganara mi brazalete una persona que tiene esas dos cualidades. Eres Osma Lobo. Al igual que tú, yo no soy lobo. Cuando todos los concursantes respiraban tranquilos, soltamos la segunda bomba. Este programa se llama La Caza y ha habido caza. ¡No! Las lobas y los lobos cazaron su primera víctima, Ainhoa. Es muy fácil. Ainhoa. Yo digo, miren, ya, Maya. Yo, Ainhoa. Yo, Ainhoa. No, no, no. Ainhoa también. Si cede mis compañeros, adelante. Yo no voy a ceder. Yo sí cedo. María, has hecho una calada que flipas. Ainhoa fue cruel y directamente expulsada del programa. Y antes de marcharse, cedió su pulsera a Luisa. ¿Eres una loba? No soy una loba. Con todos estos antecedentes, la situación es la siguiente. Los dos equipos, tanto el equipo de las fieras como el equipo de los salvajes, tienen 11 componentes cada uno. Os recuerdo que solo vosotros y yo conocemos la verdadera identidad de los lobos y las lobas. Hoy diremos adiós a dos nuevos concursantes. Os recomiendo que no quitéis ojo, porque aquí, en la caza, nada es lo que parece. ¿Cómo estáis todos? Chicas, chicos, bien. Con muchas ganas. Sí, sí, se os ve motivados. Creo que hay un problema con la alimentación. ¿Hay alguna queja, quizás, equipo salvaje? Sí, Juanma. O sea, que pensabais que viniendo al reality más duro y exigente que se ha hecho jamás en Euskadi, os íbamos a por unos chuletones. Preferimos que no nos deis comida. Bueno, habéis tomado una decisión, la habéis tirado, ¿no? Sí. Y si no, no estaríamos aquí, Juanma. Si nos la comemos ya, no hay más reality. Todos enfermos. Hablaré con Arguiñano, a ver si lo podemos arreglar, ¿vale? Pues no, perfecto, perfecto. Bueno, y también un momento en el primer programa muy emotivo fue la marcha de Ainhoa, que os afectó mucho, equipo de las fieras, ¿cómo lo lleváis? Yo creo que va a ser el aliciente para ganar hoy, o sea, que estábamos tranquilos. La echaremos de menos, pero bueno, por ella vamos a ganar esta prueba, va por ella. También la marcha de Ainhoa no solo ha afectado al equipo de las fieras, sino también al equipo de los salvajes. Aispea se te vio ciertamente afectada. Sí, soy una persona bastante sensible, tengo las emociones a flor de piel y bueno, al final nunca descartas que puedas ser tú, es el principio del programa, nadie quiere irse, entonces al final los nervios te hacen jugar una mala pasada y que salga toda la piel. Lo que está claro es que ya tenéis las ideas mucho más claras, sabéis lo que significa cada cosa en este programa, las consecuencias que tiene tanto este juego como el duelo y bueno, solo falta ponernos a la tarea. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Durante la guerra civil fue utilizado como aeródromo militar. Bien, pues aquí, rodeados de tanta belleza, se va a disputar la segunda prueba de equipos. Una prueba que va a llevar a nuestros concursantes hasta el extremo de su fortaleza y resistencia. Preparados para el tronco enterrado. Un concursante de cada equipo jugará el papel de cerebro, el resto de los concursantes vais a ser la fuerza bruta. ¿Y en qué consiste? A lo largo del camino hay seis troncos enterrados, tres para cada equipo. Lo que tenéis que hacer es desenterrar el tronco y traerlo a pulso para depositarlo en una de estas plataformas. En cada parada, al otro lado de la pista, os estarán esperando dos compañeros de vuestro equipo. Cuando el equipo alcance la estación, el cerebro deberá acercarse a los dos compañeros que están esperándole y, tocándoles, los incorporará al grupo. Cuando hayáis transportado hasta aquí los tres troncos, solo os quedará una misión que será exclusiva del cerebro. Deberá correr hasta el fondo de la pista, desenterrar la caja de la victoria y traérmela a mí. Puede que os encontréis una ayudita en el camino. Preparados para el tronco enterrado. Tenéis dos minutos para organizaros y hacer las elecciones que tenéis que hacer. ¿Vale? Venga, vamos. ¿Hago yo el cerebro? Vamos a hacer dos equipos. Tiempo, tiempo. Si hay alguien que se vea con mejor esto cardio que yo, que yo normalmente hago esfuerzos como muy explosivos y luego paro a descansar, me puede cambiar. Si es por levantar el tronco no tengo para levantar. Pero tú tienes más, exactamente. Tú tienes más. Por eso vamos a hacer dos equipos. Yo me cambiaría por aquí por cardio, pero yo creo que levantando el tronco más rato me va a gastar. Yo cardio voy bien, ¿eh? Así que yo voy contigo. El primer tronco igual, Eder y tú, segundo tronco, Asier y yo, y nos vamos turnando. ¿De llevarlo? Yo sabes que sí. No, llevarlo entre los cuatro. Entre los cuatro. Que sí, sí, pero que son 10 kilos. Que eso pesa. A fuego, a puto fuego. Voy a pensar en la puta pizza, pero lo que les vamos a dar a estos y... ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, 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 va! Lo sacamos al suelo fuera del agujero y del suelo hacemos clean y arriba. Es que mi Ainhoa subió a 190 kilos, de joder. O sea, por Ainhoa, hostia. Por Ainhoa. ¡Venga, vamos a ver ello! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, vamos! Porque veníamos para aquí y yo veía que llegábamos a la zona mía. Gorbelle ha andado, Peñalemón ha andado, da mena hurco el agua. He dicho yo, ostras, pues aquí, Sumelcha. Y me decían el equipo, Iskander, ¿en Sumelcha qué se puede hacer? Digo, en Sumelcha solo hay caballos y troncos, chavales, no hay más. La prueba empieza en 3, 2, 1, ya. ¡Vamos, muchachos! ¡Va, va, 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 va. ¡Va, va, 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 va! ¡Dale, dale, bien, dale! ¡Ay, ay, ay, tormo, tormo, tormo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No pones, ya! ¡Vale con los pies! ¡A mitad! ¡Vale con los pies! ¡Suloa, suuloa! ¡Seremos! ¡Cuidado, voy con los ojos de los ojos, ¿eh? ¡Tranqui, tranqui! ¡Vale! Aquí, hierba. Te va, va, va. Voy, conmigo. Va, chan, 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 chan. Leco, leco, leco. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. ¿Por eso digo yo? Ir quitando. Rompérate abajo, hacia abajo. Mira, no me echó la manicura, mira. Vale, va, esto me ha sacado por acá. Hay que ir quitando todo. No vamos a poder tirar. Tú, ché, tú, dale. Hay que bajar. Hay que bajarlo más del menos. No va, no va. Cerrar los ojos. No va, pero ahí no va. Ahí no, ahí no está. Mira, mira, mira. Ahí no está, ahí no está, sí. Ahí no está, sí. Vamos mejor, vamos mejor, ¿eh? Si has metido ahí, está. Es que hijo de puta. Mira, mira, mira. Joder, si se me ha roto la piedra. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Nada. Hostia. Saca afuera, saca afuera. Tú, tú, aquí ya no ves, aquí está, no. Mira, mira, aquí está. Vale. Está ahí, ahí está. Venga, aquí hay hueco, aquí hay hueco. Venga, aquí hay hueco. Vale, 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 quita. Mira, aquí hay hierro en la puerta. Si hay hierbas que están detrás de la puerta. Tú, pero... ¡Anda! Cuidado en los ojos. Vale, dale, dale, dale. No está en la vuelta. Vale, vale, vale. Tira. Tranqui. ¿Dónde hostias es? Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Va, va, va! Venga, fuera. Va. Empieza el fly, pide el fly. Venga, va, va. Quítate. 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 Vale, dale, dale. Esa, ándida. ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Dale! Vale, y dos por ahí, dos por ahí. Venga, dos por ahí. Venga, dos, ahí, dos, aquí. ¡Sale! ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Para que ir! Pero atrás no, afuera, afuera. ¡Fuera! ¡Viste, Atén, viste, Atén! ¡Ven, que ya está! ¡Va! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Sal! ¡Sal! ¡Quitame, compacta! ¡Uh! ¡Va! Aquí, 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 aquí. Con los pies, a ver. Escuchamos a hacer el... Vamos a agarrar con los pies. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Va! Pero que se cierra. ¡Aquí el hueco! ¡Que ya está, que ya está! ¡Va! ¡Va! ¡Quita, quita, quita! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Rompe para allí, rompe para allí! ¡Vale, espera! ¡Va, va! ¡Que vamos bien, joder! ¡Va! 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 ¡Va, quita, quita, quita! ¡Ni lo he chacado, ni lo he chacado! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Nuestro! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Ale! ¡Mario, que hurré! ¡Venga! ¡Vamos, hombre! ¡Qué voto! ¡Qué fuerte! ¡Venga, sigue! ¡Sigue ahí, sigue ahí! ¡Venga, machácalo! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! Hay que quitarlo aquí, ¿eh? ¡Va! ¡Va! Hay que quitarlo aquí, ¿eh? ¡Va! ¡Con piedras no vale! ¡Con piedras no vale! ¡Con piedras no vale! ¡Eh! ¡Panarización! ¡Qué cojones pasa a él! ¡Veo como que no está usando! ¡Sí, está usando! ¡Sí, está usando! ¡Ah, eso es piedra! ¡Va, va, va! ¡Seguida, lo nuestro! ¡La polla no está usando! ¡A lo nuestro! ¡Va, que les den por culo! ¡Va! ¡Venga, para arriba! ¡Va! ¡Venga, meted todos a mano! ¡Meted todos a mano! ¡Va, venga, va! ¡Una, dos! ¡Va! ¡Va, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una, dos! ¡Va! ¡Una, dos! ¡Pero, espera, espera! ¡Luba, luba, luba! ¡Salpa ahí, salpa! ¡Va! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Va! ¡Venga, corre! ¡Va, va, va, va! ¡Corre, corre, corre! ¡Descansa, descansa nosotros! ¡Suelta tú! ¡Va, corre, corre! ¡Suelta, suelta! ¡Corre, corre! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Corre, corre! ¡Va, va, va, va! ¡Que no se empiegas! ¡En la plataforma, en la plataforma! ¡Tuba, tumba, tumba! ¡Vuelta! ¡Corre, corre, corre! ¡Va, va, va! ¡Todos juntos, dos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Va, va, va, va! ¡Tu cabeza, vamos! ¡Tiramos! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, ahí azada, eh! ¡Ahí azada, chicos! ¡Chicos, azada, azada, azada! ¡Azada! ¡Sí, que se que ya he sacado! ¡Pero mira esto, que es tremendo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, hacia arriba, hacia arriba! ¡Venga! ¡Quitamos esto! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Perdón, perdón! ¡Metemos talón aquí! ¡Metemos talón aquí! ¡Metemos talón! ¡Mas a uno! ¡Es que hay piedras, tío! ¡Este es el borde! ¡Eso es! ¡Ya está llasta! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, de aquí, cara! ¡Aquí está cayendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Me doy! ¡Dale por aquí! ¡Esto, esto hay que sacar! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hasta aquí, suave! ¡Sí! ¡Si no voy yo! ¡Muerte! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, cuidado, cuidado! ¡Así que tú me está ataca ahorita! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me cago en... ¡Eso es, eso es, eso es, eso es! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Saca la arriba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a quitar esta puta mierda! ¡Rasca eso, rasca eso! ¡Vale, por aquí también, eh! ¡Por aquí también, eh! ¡Por aquí también se lo tengo! ¡Vale, venga! ¡Venga, va, va! ¡Lo tenemos! ¡Vale, ya la de abajo para río! ¡Vale, que alguien vaya cogiendo la tierra! ¡Tú, que alguien vaya cogiendo la tierra para sacarlo! ¡Que le estamos quedando todo de pino! ¡Voy! ¡Venga, va, va! ¡Joder! ¡Esta zona, esta zona, sí, sí! ¡Esta, espera! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a un hotel! ¡Vamos bien, chicos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, la calma! ¡Vamos bien, la calma! ¡Déjame de sal! ¡Dale! ¡Va, va! ¡No, no, no, no! ¡Vete, ya! ¡No, no, no! ¡Que ahí vamos! ¡Venga, no! ¡Leo, pobo, chas! ¡Leo, pobo, chas! ¡No han salido de ahí! ¡Leo, pobo, chas! ¡Carre, carre, carre! ¡Simón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mano fuera, mano fuera! ¡A ver! ¡Muico, muico! ¡Venga, aquí, patita! ¡Para abajo, para arriba! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! ¡Así que eso, eso! ¡Para abajo, para abajo! ¡Venga, vamos sacando de aquí! ¡No, pero para abajo de la tirada! ¡Venga, vamos sacando de aquí! ¡Venga! ¡Ay, eso, eso! ¡Cuidado, mira! ¡Cuidado el pie! ¡Hestias! ¡No me lo vamos! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡No, no, no, para que... ¡No lo presionéis, eh! ¡Tampoco hay que presionarlo mucho, porque si no... ¡Vamos, descando! ¡Está! ¡Con el dedo, con el dedo! ¡Eso, eso lo hay que soltarlo! Hay que dejar un hueco para que haga tope, para que no haga tope. ¡Vamos, vamos! ¡Para meter la mano de sacarlo! ¡Chicos, quitaos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Así, así, 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 quita, quita, quita! ¡Oson de ahí! ¡Oson de ahí! ¡Oson de ahí! ¡Oson de ahí! ¡Venga! ¡Escandel! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Venga, va, se pone! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Bajadle, bajadle de ahí! Bueno, vamos a sacar toda la tienda que podamos, ¿eh? ¡Le doy aquí! ¡Le doy aquí! ¡Vai, va, va! ¡Pero así, para abajo! ¡Para! ¡Que estalla rota eso, porque está ahí el madero! ¡Venga! ¡A ver, que lo aplastamos! También lo aplastamos, claro, hostia. ¡La han sacado, la han sacado! ¡Pero bueno, va! ¡Venga, quita, quita la valleta! ¡No, no, no! ¡Eso es muy difícil! ¡No, no, no, no! ¡Eso es hueco! ¡Y todo esto para allá! ¿No os dais cuenta que con la azuada retacáis el barro y lo enterráis? Podemos hacer tú. ¿Estáis retacando? ¿Cómo se clavan estas? ¡Retacando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos para agarrar los dos huecos! ¡Y Dios tiene el culo malo! ¡Aunque sea para tener holgura! ¡Eso, para que la tierra se mueva! ¡No pienses en eso, Carlos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás diciendo que ellos tienen igual malo? ¡Dale el culo! ¡Dale el culo! ¡Dale el culo! ¡Vamos ahí, que no! ¡Vale, vale! ¡Déjale el culo! ¡Déjale el culo! ¡Pero que sea más de holgura! ¡Un poco de holgura! ¡Así vamos a la tierra! ¡Es que no tiene ni para meter los pies! ¡Si estuviese abajo para meter! ¡Claro, no tiene todavía! ¡Tenemos el culo! ¡Tenemos el culo! ¡Hay que seguir cavando! ¡Aquí! ¡Me hace falta aquí! ¡La esquina! ¡Pero es que está muy duro, tío! ¡Te hago, te hago! ¡Venga, lo que te iba a hacer! ¡Venga, la muchísima, está bien! ¡Vamos, va! ¡Venga, no para mis dedos! ¡No para mis dedos! ¡Es que meter todo! ¡Es que aquí llegó el final! ¡Déjame comerla ahí! ¡Déjame comerla ahí! ¡No podemos levantar de ahí! ¡No vamos a caerlo de ahí! ¡Nos tendremos en este lado, que pesa menos! ¡Nos tendremos en este lado! ¡Sí, tendremos a caer de ahí! ¡Sí, tendremos a caer de ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un pequeño amen! ¡Dame ahí! ¡Venga, va! ¡Aquí está lo que ya! ¡Así, así, así! ¡Amén, amén, amén, amén! ¡Vamos a tirar! ¡Amén! ¡No, no, no! ¡Vamos a tirar! ¡Venga! ¿Lo veis? ¡Una, dos! ¡Ah! ¡No, no, de aquí no lo ando! ¡Hay agua, ahí, ahí! ¡Una, dos! ¡Hay lobo! ¡Ay, ay, ay! ¡No os jogueis, no os jogueis! ¡Espera! ¡No, mete donde estoy yo! ¡Con el pie! ¡Ah! ¡Esta cuña es rota, tío! ¡Así, en tu pie derecho! ¡En tu pie derecho hay una pierna que no le dejas subir! Si conseguimos meter ahí las manos, las sacamos ya! ¡Sacar! ¡Sacar! ¡Va! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que estés tranquilos, hostia! ¿De quién es? ¡Mil euros! ¡Pita! ¡Fuera, fuera! ¡Así está, ya está, así está! ¡Así está, ya está! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cuida, cuida! ¡Sal de encima, sal de encima! Hay que conseguir meter la mano todos. María, María, aparte, aparte, aparte. ¿Tú solo, eh? No, tú solo. ¿Tú solo no? Hay que meter todos, hay que meter todos la mano y tirar, joder. ¿No podéis meter aquí la mano? ¿Estás cuidando bien? ¡Va! ¡Venga, va, eh! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Ahí sale, va! ¡Una, dos y tres! ¡Va! ¡Va! ¡Ahí, ahí! ¡Va! ¡Una, dos y tres! ¡Va! ¡Una, dos y tres! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Cuida la mano! Cuidate, 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 cuidate. ¡Va, va, va, va! ¡Bien, bien, bien! ¡Empuja, no empuja, empuja, empuja! ¡Sácalo! ¡Va! ¡Y! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Germán, llevo, 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 llevo! ¡Va, cogemos entre cuatro, por favor! ¡Va, va, va! ¡Una, dos, tres, va! ¡Va, va, va! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Va, va! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Brazo, brazo, brazo! ¡Fuera, fuera! ¡Tú haces, trote! ¡Déjelo rápido! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Vamos, chicos! ¡Segundo, más! ¡Venga! Lo que te da, Limaco. Suave, así, vamos, viejo, a ver. ¡Aguanta! ¡Eh, eh! Nadie corriendo. ¡A trote! ¡Eh! ¡Esperad, esperad! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos! ¡Hija, buen dios, tío! ¡No nos pueden ganar otra vez! ¡Hija, buen dios! ¡Vamos! ¡Vamos, patina! ¡Vamos, bien! Chicos, ¿eh? Vale, cuidado, ¿eh? Los troncos los que tienen que sacar es un huevo de tiempo. ¡Con palanca, con palanca! ¡Así no! ¡Mete hasta con ahí! ¡Mete hasta con ahí! ¡Si tuviese para meter abajo, te lo juro! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Muy en primero, muchachos, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Limpia! ¡Limpia, tranquilo! ¡Busca, busca, no! ¡Eso es! ¡No tienes razón! ¡Rompe! ¡Rasca! ¡Rompe, rompe! ¡Rasca! ¿Dónde está? ¡Skander, estás en tu tierra, pero no te tienes que reventar, eh! ¡Joder! ¡No os aumenta las manos! Es que lo acompatamos. ¡Ahí, ahí sale, ahí! ¡Fuerza bruta, tío! ¡Esa sí, esa sí! ¡Es así! ¡Eso, eso, eso! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, vaya, ahora! ¡Venga! ¡Va, se va! ¡Va, coger! ¡Eso es! ¡Muy buena! ¡Descansa, voy! ¡Eso es! ¡Vale, ole, 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 ole! ¡Venga, hostia! ¡Venga, ya estamos en chacitos! ¡Venga, suelos esos, eh! ¡Hostia! ¡Sacadlo! ¡Venga, fiel! ¡Dale, fiel! ¡Vale! ¡Venga, saca todo! Aquí solo hemos hecho una parte. Un talón aquí igual para que quito este cacho como lo haces. ¡Voy, voy! Sí, sí, sale, 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 sale. Da igual, tú dale, tú dale. Que así sale, que así sale también. Venga, va, va. Métele por la izquierda, métele por la izquierda. Ahí, ahí, eso es. ¡Qué buena, eh! ¡Venga, para, para! ¡Descansa, goyco, descansa! ¡Va, va! Joder, se mete hasta abajo todo, ¿eh? ¡Está la derecha, está la derecha, está la derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que se ve hueco! ¡A tu derecha, ahí, ahí, ahí! ¡A tu derecha, ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Joder! Es que qué rabia, tío, ¿no? ¡Una dos con tres rabies! Sí, sí, sí. ¡Una dos con tres, tío, que yo creo que es lo que más está funcionando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, eso sí, hostia! ¡Vamos! ¡Que no se tuerda eso! ¡Dale, ahí! ¡Ari, falta el sur! ¡Deja a manos arriba, caramba! ¡Vaya, cari! ¡Vale, Ari, 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 vamos! ¡Ya por aquí, Ari, Ari! ¡Vale, Ari, Ari! ¡Ichi, Ari, Ari! ¡Ichi, ichi, ichi! Tranqui, tranqui, tranqui. Pero cuando arrancamos... Y las manos para sacarlas hacia la pierna. Está muy enfermanzado, tío, padre, con la mano. Pero va a ser más largo que eso. Todo esto también arriba, mientras él hace ese, otro puesto está haciendo para abajo, ¿no? ¿Aquí? Estamos con la cabeza así, luego estamos presos. No, hay pa' nada, hay pa' nada. Ya, pero hay que sacar esto. ¿Así, no? Esto ya quedará, yo creo que quedará por aquí y ahí podemos moverlo. ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay, muy bien! ¡Ari, Ari, muy buena! ¡Ari, Ari, muy buena! ¡Dale, Ari! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, buena, va! ¡Qué buena, Ari! ¡Qué buena, Ari! Mira, agachó, genera un poco. ¡Vamos, a ver! ¡Que no se batien los de siempre! ¡Viene al tien! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Una, dos, dos y tres! ¡Ah綾! ¡Quita, quitan! ¡Quita, quitan! Tranquilos. ¡Etre dos, entre dos! ¡Que no se batien los de siempre! ¡Que no se batien los de siempre! ¡Viene al tien, viene al tien! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Fuera, fuera, fuera! A ver, a ver, a ver. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Soy cómplera, soy cómplera. Descansa, Seu. Descansa, Seu. Muy bien, muy bien, muy bien. Descansa, Seu. No, no, la técnica no, esto es... Yo voy bien, chicos. La máquina... Alguien que tenga fuerza para todas las cosas. La máquina la ha prensado más. Tú descansa, tú descansa. Descansa tú, hostia. Descansa tú. Vamos, ahí no. Deja bien a la chica. Ahí no, por ahí va. Ahí no, por ahí va. Girad ahí atrás, girad. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Solo os queda un paso, Simón, a por la caja de la victoria. ¡Venga, Simón! ¡Venga, Simón! ¡Vamos, Simón! ¡5,6! ¡Ánimo, Simón! ¡Gracias! Vamos con el primero, tú. Es que esto es putazo. Eso sí que da que está más seco, ¿eh? Es que esto ahora mismo parece piedra. No me jodas, tío. Pero eso también, de las hostias que le hemos... ¡Vamos y vamos! ¡No! Igual le da un tirón al tío y... Y se acaba. Lo robamos a casa. Lo robamos a casa. ¡Venga, te levanto! ¡Venga, te levanto! ¡Venga, te levanto! ¡Venga, te levanto! ¡Chicas! Nada, es lo que pare. Hemos empezado mal. ¿Rompieron todos los cacharros, ya? Esto ya lo hablaremos luego. Ahora estamos interesados. ¡Venga, Simón! ¡Sabonielos, Simón! ¡Venga, Simón! ¡Venga! Es lo que hay. Es lo que hay. ¡Venga, va! ¡Buah! ¡Ya está! ¡Sabonielos, Simón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ganador del juego, el equipo de las fieras! Escander y yo la hemos gozado hoy porque la herramienta que hemos usado hoy que es la azada, la chur, que es algo típico de Euskal Herria y típico nuestro y se ha notado quién hace crossfit y quién trabaja rurales. No teníamos ni idea ninguna de cómo desenterrar ese tronco. Lo que estábamos haciendo nosotros era, en vez de desexcavar por las esquinas, estábamos pisando la tierra por encima y lo estábamos presionando. A ver, a mí me conviene que no coman y que estén flojos, pero la cara que los pobres también han venido a disfrutar, como yo. Yo lo estoy disfrutando. Entonces quiero que lo disfruten también ellos. Yo tengo aquí los antebrazos bastante jodidos, los gemelos se me han subido. O sea que, pero bueno. Y como venía también un poco tocado, también venía un poco de la pierna y tal. Ha terminado la prueba y lo primero, hay que felicitar al equipo de las fieras por su éxito. Muy bien, enhorabuena el equipo de las fieras por su éxito. Gracias. Explicadme vuestra táctica porque la prueba se ha decidido prácticamente en el primer tronco enterrado. ¿Cómo lo habéis hecho? Sobre todo liberar los bordes. O sea, los bordes de los troncos estaban encajadísimos, tenían piedras metidas a presión y al final, pues eso, metiendo las manos nos hemos dejado las uñas. O sea, metiendo desde abajo, intentando liberar todos los bordes para luego ya poder meter mano de abajo y poder levantar haciendo palanquea. Aquí yo creo que ninguno teníamos ni idea de una buena estrategia. Hemos pensado en acabar por un lado, pero no hemos tenido en cuenta lo que nos ha dicho el equipo de Ojo, que en eso han sido mucho más hábiles y felicidades porque lo han hecho. Gracias. 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 La verdad es que según la tomé me arrepentí, pero también llegamos a un acuerdo de que si esta vez quitaban a uno fuerte de nuestro equipo la siguiente iba a ser al revés. Así que espero que confíen porque creo que nos hemos quitado a una persona que iba a dar mucha guerra y que yo la veía entre las finalistas. Fieras, salvajes y lobos han tenido toda la noche para pensar en las consecuencias de lo ocurrido en la prueba de equipos. El equipo de las fieras anda exultante después de su segunda victoria y se creen casi hasta invencibles. El equipo de los salvajes, en cambio, anda un poco decaído y se tiene que pensar muy mucho alianzas y estrategias de cara a las nominaciones de hoy. Hoy, los salvajes van a tener la oportunidad de acorralar a dos lobos. Vamos a ver si su olfato va en dirección correcta. Que entre el equipo fiera y el equipo salvaje. Hola. Según hola a todos, bienvenidos, equipo de las fieras, ganador de la prueba de equipos de ayer y también a la medalla de plata, al segundo equipo. Los dedos. Oye, desde la prueba de ayer me he quedado con Asir y con Iskander y he soñado casi dándose ahí a la azada. Pero qué máquinas, ¿no? Yo quiero pedir disculpas a todo el grupo porque la imagen que igual que dimos, estábamos con mucha rabia de la nominación de Ainhoa. Y igual la imagen de la azada dando, que casi dimos a alguien de la cabeza, al parecer, y joder. ¡Pira, pira, 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 pira! Quiero pedir disculpas al equipo porque... Bueno, Iskander, habéis ido a la universidad de azadas, veo, ¿no? No teníamos coches de pequeñacos, teníamos azadas de críos. ¿Y esto que llevas, qué fue, de las agujetas o cómo? No, de quemaduras que tenemos de la primera prueba. Simón, tú fuiste el cerebro del grupo, pero en algún momento dijiste como que alguno no te había obedecido lo suficiente. Creo que hay que callar y organizarse un poco más, que a pesar de que ganamos, tenemos que hablar, hemos estado meditando y viendo los fallos que cometimos porque en otra prueba nos puede pasar factura. Habéis debatido, ¿no? Y habéis analizado vuestro comportamiento. Hombre, está claro que el día de mañana vamos a perder, entonces tenemos que estar preparados porque la hostia va a ser más fuerte. Bueno, equipo salvajes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien, estamos bien. ¿Tenéis una papeleta complicada? La única forma que tenéis de cargaros a los lobos o las lobas es a través de nominaciones y juegos. Es que ayer también nos dimos cuenta que cuando nominas a alguien y va a duelo, si gana el duelo, se queda inmune. Correcto. Entonces, tienes que tener muy claro quiénes van a ser los nominados. Sí, pero si no van a duelo... Pero es que la gente también, unos van a por débiles y otros a por lobo. Débil contra lobo, creo que va a perder débil, gana lobo, inmune. Entonces, la estrategia hay que pensarla muy bien. Hay una cosa que me habéis preguntado y me he hecho el loco, que es saber el número de lobos y lobas que hay. Sí, 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 lo hemos analizado. ¿Puedes decir cuántos hay? Sabéis que yo no miento nunca y ya que estáis tan interesados, os voy a dar una pista. Hay más salvajes en el equipo salvaje que lobos. Entonces, ¿qué aquí? ¿Más lobos que fieras? Oye, me habéis pedido información, yo os doy esa información. Igual aquí hay más fieras que lobos. No, no, no. Bueno, pues ha llegado el momento de que el equipo salvaje, hagáis vuestras nominaciones, recordaros a vosotros y también evidentemente al equipo de las fieras que cada movimiento, cada decisión lleva detrás una información. ¿Estáis preparados? Ajá. Fenomenal. Pues, ¿quién va a ser el primero? Juan. Vale, yo lo he estado pensando. Bueno, hemos hablado muchísimo en el campamento. Como he dicho antes, estamos todo el día hablando y pensando muchas cosas. Y, bueno, voy a nominar a Pitiquí porque nos ha comentado eso, que él está lesionado, que, bueno, ayer no pudo darlo todo en la prueba y que, no sé, igual eso de cara más adelante puede perjudicar al equipo. Pitiquí eres tú, Carlos, ¿no? Sí, sí, Carlos. Bueno, yo te voy a llamar, Carlos, ¿vale? Luego ya va. Sí, sí, sí. Vale. Yo. Coico. Eh, bueno, pues mis tiros van a ir igual, no me voy a mojar y mi voto es para Pitiquí. Eh, siguiente, número tres. Yo. Iñaki. Vale, yo nomino a Osma por devolverle mi nominación de que me nominó y, aparte, porque creo que, buscando lobos, creo que es el lobo de mi equipo. O uno de ellos. Osma. Nada, el destapándose. Como he ido a cazarle, pues viene de vuelta. Poco más. Vayamos con el cuarto. Pues yo voy a denominar a Osma, lo veo un poquito hoy bajón, pero yo creo que vaya a la prueba, a ver si puede ir a la prueba, para luchar, y yo qué sé, sube un poco el ánimo. Para que le gane inmunidad. ¿Qué pasa en la prueba? Es que yo sí. A ver, a ver qué pasa si sigo con él yo, por ejemplo. No son listos ni nada, ¿eh, tú? No son listos ni nada. No son listos ni nada. Un poco despistado. Quizás es porque está un poco lesionado, pensando en eso, si puede recuperarse o no. Así que mi nominación va a platicarlos. Sí, gracias. Y, bueno, poco más que decir. Número seis. Bueno. Osma. Pues yo, a pesar de lo que está pasando, yo lo que quiero es sacar al lobo de primeras. He dicho quién creo que puede ser, en este caso Iñaki se repite la nominación, y si conseguimos sacarle, ya veremos, pues iré a por los segundos y terceros. ¿Y aquí? Nada. María. Como Carlos está lesionado, entonces, para Carlos. Ocho, soy yo. Yo le voy a dar a Carlos también, voy a pedir la nominación, así que sencillo, Carlos. Yo se la voy a dar a Carlos, sintiéndolo mucho. También lo veo una persona que igual no está muy enfocada en el juego y necesitamos a gente que vaya a fuego, que esté enfocada. Yo soy el décimo. Tengo mis sospechas acerca de los lobos o las lobas, pero todavía necesito más información para intentar destapar o descubrir quiénes son. Así que mi nominación va a ir para Carlos. Hanna, décimo primera. Perdón, voy a nominarte porque creo que después de ayer está más tranquilo, un poquito aparte de nuestro equipo. Bueno, pues hago el recuento mental. Carlos has tenido ocho, Osma has tenido dos e Iñaki has tenido un voto, con lo cual los nominados sois Osma y Carlos. Tengo una bestia, bienvenida. Equipo de las fieras, ¿algún comentario? ¿Cómo lo habéis visto? Pues que ha sido un movimiento muy estratégico poner a una persona a las más fuertes contra un lesionado y conseguir la inmunidad para uno de ellos. Eso es. Pensamiento de lobo, eso. Que si lo han hecho sin querer... No lo han hecho sin querer. El que piensa así también nos da a sospechar que es un lobo. Sí. No, pero es que yo creo que pensamos casi todos, ¿no? Salváis al fuerte. No pensábamos que iba a salir esto tampoco, ¿eh? Creo que lo habéis hecho sin querer, pero ha sido una jugada muy estratégica. Son como un rebañico todos, lo que dice este lo dicen todos, ¿eh? Os habéis fijado, ¿no? Porque antes ha dicho lo contrario, él y tú. Seáis lobos o no, Carlos, Osma, sois los nominados y os enfrentaréis a un duelo. El que gane seguirá en el programa y el que pierda pues se tendrá que ir a casa, ¿vale? Pues nos vemos en el duelo de eliminación. Podéis iros a vuestras respectivas guaridas a seguir pensando y el cubrán. Por cierto, eso es una buena noticia para vosotros. Os espera el perolo allí. Hay comida. Es favada, es favada. Es favada, puto, mar. Favada? ¡Guau! ¡Guau! ¡Y puré! ¡Qué hambre! ¡Guau! ¡Guau, papá! Que me faltaba con la fauada, ¿sabes? Por favor, controla luego con los pedos, porque aquí... Voy a intentar un chorizo para cada, ¿vale? En principio. ¿Ha habido estrategia, no? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que también que sí. ¿Cómo puede salir Carlos, que saben que contra Osma no va a hacer nada? Y yo creo que ahí ha habido estrategia de los lobos para que siga Osma en el grupo. No sé. Ha habido una cosa rara ahí. Yo no me creo que haya sido un sorteo casualidad. A ver. ¡Ay, por Dios! Yo le estoy empezando a coger un poco de asco ya. Sí. ¡Uf! Me llamo. Yo, ¿queréis que la hable? ¡Uf, huele un poco apescado, eh! ¡Ya huele, ya huele! ¡Ah! ¿Lo he visto? De zanahoria, ¿no? Hay verdurita. Venga, va. ¡Adelante! Espinas, tú huele apescado. Mira, mira, si tenemos marisco. ¡Qué rico! ¡Hala! Comed vosotros primero los que tengáis duro y los que tengáis hambre. Al final no nos vamos a acabar tatuando un perolo. Por favor. Un ojo. Un asco. Sácalo con la mano, venga, para ti. Oneguín. La cabeza rica. Escucha, eso lo guardamos y se lo tiramos a las hielas. Cualquier cosa. Cualquier cosa que nos echen nos la comemos. Pero, ya te digo, necesitamos ganar una prueba. Una prueba, aunque sea, para estar unos días tranquilos y poder tener energías. Energías para seguir, para completar la semana, para que ninguno de los nuestros se vayan. Oye, si sacas bonos bonitos voy a decir a mi madre. Yo también como pesca. Yo no, es para mi madre. Pero así no. Que prepara 300 botes de bonitos. Claro, tu futura suegra tiene que prepararte pescado o qué. No ha pasado nada todavía, pero tenemos sospechas. Aparte de lobos, hay también cositas por ahí. La vida ha dado muchas vueltas, quién sabe. Esto no lo pongáis en el programa, ¿eh? Ay, goico, goico. Al lobo me arrimo. Vosotros queréis que me divorcie, ¿no, cabrones? No, no, no. Además, luego hemos de conocer a los parientes y parientas. Entonces, a ver, a ver. Con lo bien que nos habláis ambos de vuestras respectivas parejas. He intentado hacer piña con todos. Ellos ven que soy, en la convivencia, el más joven, el más calladito, iluso, el que más bien estoy con todos. Pero a la vez, a la hora de jugar, soy el que saca el pecho para adelante. Yo creo que los lobos que están aquí, solo espero que eliminen al del piercing o al coico. Y vosotros, una pregunta. Los lobos del otro equipo, ¿a quién creéis que van a querer sacar de aquí? A ti y a... Yo creo que van a... Los lobos de ahí... Todos los lobos. Algo fuerte. Este y... Algo fuerte. No. ¿Puedo decir una cosa? Esto es importante. Esto es importante. Tanto para los lobos que hay aquí, como para que los no sean. Cuidado con las palabras, Amaya. Si mañana soy la cazada o la siguiente cazada soy yo, mi mensaje de despedida va a ser dar información sobre lo que he visto aquí. Esto os va a beneficiar a los tierras de aquí, pero os va a joder a los... Vale, pero cállate. 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 Sé que tanto Amaya como Ari y Ger pueden sospechar de mí. Amaya, creo que eso se puede considerar como una amenaza para que no te eches o para que... No, pero... Se puede malinterpretar. Bueno, aunque sea alubia sabor del puré. Y también... Y también, Simón... O sea, digo que te puede repercutir. Sí, sí, que me puede repercutir. Me considero estratega, pero también me considero que he sido gilipollas al dar información. Pero bueno, si esto hace que salga, pues... No, ya está. No voy a... Ten cuidado con lo que dices. Ahora... Sí, sí, ya lo he dicho. No he dicho nada. Cállate. Y si mañana te echas, tranquila. Estáis mal acostumbrados. No hay que ser bocas. Hostia, tienes que ser listo, tienes que ser inteligente, tienes que saber el momento correcto y la persona correcta para hablar. No tienen ni puta idea y están... Sí, yo creo que, mira, yo cuando me vaya antes de irme, luego sé qué... Y digo, no tienen ni idea. Me sentiría tan bien en el sentido de que me casen a mí decir, ole, mis ovarios. O sea, es que... Estoy en lo cierto. O sea, soy un grano en el culo para vosotros. Os estoy incomodando. O sea, van a ir al hoyo. Van a ir al hoyo. Así que yo creo que están haciendo, están jugando mal sus cartas. Es que los tengo cazados, tío. Es que los... Me voy a ir a ir a casa. Creo que nos estamos metiendo, como nunca mejor dicho, en la boca del lobo, porque al final estamos haciendo lo que los lobos quieren, que es que haya gresca, que haya movida, y ellos básicamente... Aquí no estamos. Ayer, por ejemplo, Ari salió diciendo, no, yo tengo una teoría que si pregunto a no sé quién y no me responde, sé que es lobo. Para mí, una persona que es lobo va a hacer eso antes que una persona que no lo ve. Y lo está haciendo también la otra. Como dejar información caer. No, yo cuando me vaya voy a decir algo... Claro, pero es que se moje. Hemos acaparado tanto grupo que ahora mismo están en inferioridad numérica y no tienen nada que hacer. Por lo tanto, lo tienen bastante complicado por ahora. Me parece más frustrante eso. Si seguimos ganando, hacemos más fuerte también a los lobos. Esa es la putada. Si tú me estás viniendo con una actitud de que estás diciendo que prefieres perder y que algún compañero de tus estos se tira a su casa... No, es que lo prefieres. Yo te digo desde ya que si haces eso y yo te veo que estás flojeando o no flojeando, en plan que estás haciendo queriendo para perder, te digo yo que en todas las que pueda te voy a ir a votar a ti. No estoy diciendo que quiera perder, estoy diciendo que es una teoría. Simplemente, si ganamos, tenemos esto. Ya está, lo sabemos. Vamos adelante. Si ganamos, podemos tener la opción de perder solo a uno. Pero si perdemos... Y si flaqueo, adelante. No, no, no. Tenemos la opción de perder a dos. A una tía que he conocido de dos días, la respeto, pero no me manda. Puede opinar como otro cualquiera del grupo, pero no vamos a hacer lo que ella quiera. Me choca bastante el no poder sacar la cara o enfrentar la situación porque no me conviene. Estoy intentando ser lo más fría posible, pero creo que eso es lo que me tiene así. Quiere perder, pachar a los... a nominar a los supuestamente lobos, pero yo no he venido aquí a perder. Yo he venido aquí a ganar. Ahora mismo mi equipo está en una situación en la que opinar es que efectivamente se nos muerda y dar ideas es... ¡Buah! Que ni se te ocurra. Que mi gente coma, porque eres un tío grande y esa le hace falta gasolina para el cuerpo. Y si no tienes gasolina, vas del Troy, ¿a qué? Los que no somos lobos y somos fieras, está Germán, está Ari, está Amaya, estoy yo. Pero... Si ven a Osma en peligro y han hecho lo del duelo este para que sea inmune, es porque él no es lobo, tío. Creo que están haciendo las cosas sin pensar. Yo lo he dado. Y la van a cagar. Ha sido un golpe maestro. Pero golpe maestro por parte de Osma, dices. Por parte... Y del equipo... Por mantenerlo fuerte. Por parte del equipo porque no te pueden quitar a un fuerte, los lobos. Yo creo que los lobos están influenciando a la gente para votar a unas personas a otras. ¿Cómo no siguen nominando a Jano? Eso es rarísimo. Eso es muy raro. Me ha parecido un cambio tan radical que o bien Osma ha movido muy bien las cartas de ese equipo y ha conseguido que no sigan nominando a un lobo, que al final es el fin de los lobos, o es una pura estrategia. Cuando Carlos ha querido ofrecerse voluntario, sabíamos que se iba a duelar pero que se iba a ir él. Entonces queríamos buscar a alguien que también quedara inmune para que a la hora de los lobos no me pudieran echar a Osma, que era quien habíamos acordado, que se iba a marchar. Soy consciente de que estoy lesionado, pero tampoco hay que darle las vueltas a las cosas. ¿Entiendes? Luchamos y ya está. Luchamos y... Iremos a sobrevivir. A sobrevivir y ya está. Esto es parte del juego, ¿sabes? Totalmente. Si no era hoy, iba a ser otro día. Osma es un tío muy cerebral, pero impresionante. Y este, en este concurso, hay que ser así. Yo lo veo, este concurso más es de cerebro que físico. Físico es todo el mundo se puede entrenar, pero el cerebro... Y ya la gente está empezando a minarse. Yo también, sí. Noto yo que... Todo está preparado para el segundo duelo de la caza. A veces, lugares tan increíbles como este sacan a relucir nuestros mayores miedos. Espero que nuestros duelistas de hoy no tengan vértigo, porque el duelo se va a desarrollar entre esas dos paredes a más de 20 metros de altura. Para triunfar y seguir en el programa van a necesitar agilidad en las alturas y puntería. Comienza el duelo en el corazón del abismo. Carlos, Osma, los duelistas de hoy, bienvenidos. Carlos, ¿cómo te encuentras y qué disposición tienes antes del duelo? Me encuentro bien para hacer esto, lo que pasa es que nunca yo he hecho estas cosas y a ver qué mental me encuentro. Pero tú eres un hombre robusto... Sí, fuerte, fuerte, pero esto es el mismo rollo que me metéis a mí aquí a 20 metros de altura y tal. No sé si tengo vértigo o no, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, tú en principio eres un hombre fuerte y seguro que estás preparado para ganar, pero ¿estás preparado para perder? En realidad sí, porque al final esto es un juego de eliminación y cualquiera puede salir eliminado en cualquier día. Y además, este requiere, aparte de la fortaleza para la cuerda, puntería. Y en la que falle yo y he metido una, estoy fuera. ¿Habéis jugado a baloncesto alguna vez? Hombre, de crío, así, meter canasta, sí. ¿Tú? No. Con la pelota, nada. Vale. Bueno, si tuviésemos tiempo os daría unas lecciones, pero no es el caso. Os voy a explicar de qué va el juego. Tenemos ante nosotros dos largas cuerdas, de unos 35 metros de largo. Una de ellas es por las que deberéis avanzar vosotros. En la segunda cuerda hay colgadas por parejas 28 pelotas. 13 rojas, 13 verdes y al final del todo, dos pelotas negras. Jugaréis de uno en uno, en dos rondas. Empezará uno de vosotros desde este extremo. Agarrado a pulso debe ir recorriendo la cuerda e ir cogiendo el mayor número de pelotas de su color. Cada vez que coja una pelota debe lanzarla desde donde quiera para intentar encestarla en la canasta suspendida en el corazón del abismo. Una vez lanzada, continúa el recorrido hasta la siguiente pelota y así sucesivamente. Si en algún momento os caéis de la cuerda, se acaba vuestra ronda. Entonces será el turno del segundo duelista, que deberá realizar la misma mecánica pero con las pelotas de su color. El éxito de esa primera ronda es muy importante porque después llegará el momento de la ronda de rebotes. El primer duelista tendrá la oportunidad de repetir el recorrido, pero esta vez cogiendo las pelotas que su oponente haya dejado colgadas. Lo mismo pasará con el segundo duelista. Todas las pelotas tienen el valor de un punto, a excepción de las últimas, de color negro, que valen 5. Solo queda una cosa más, que elijáis color. ¿Qué color eliges, rojo o verde? Verde. Verde, perfecto. Pues pelotas verdes para Carlos, pelotas rojas para Osma. Pues nada más. ¡Que empiece el duelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Opa! ¡Vale! ¡Venga! Bien! Bueno, esto así... Así y así. ¿Usted qué lejos está? Al medio, al medio. Su puta madre. Venga, pitiqui, tranquilo. Prueba con la del medio. He estado ya... Venga, tranquilo. Es muy bajo, ¿eh? Pitiqui, tranquilo, venga, albostela. Poco a poco. Igual tiene que coger aquí al principio, ¿eh? Pero está como cayendo mucho para abajo. Agárrate bien con las piernas, pitiqui. Eso es. Juego de piernas, venga, juego de piernas. Acabo, máquina. Eso. Eso, venga. Ahí, ahí, ahí. Ahí la tienes. Bloquea, bloquea ahí, venga. O así. Ah, va. Coja aunque sea la que tienes ahí al lado. Ahí está. Un poco más, un poco más. Venga, perfecto. Venga, campeón, va, que puede ser. ¡Venga, vámonos! Coge la pelota que tienes ahí, aunque sea. Tienes que intentar. Ahí, 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 ahí. Acá está ahí clavado. Venga. Recuerda que son las verdes, ¿eh? Venga, tranquilo, tranquilo. Confía en ti, Carlos. Venga, venga. Está en la mitad. Coge con el brazo izquierdo. ¡Guau! Coge, intenta coger una que tienes al lado, no te vayas más lejos. Sí, 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 intento saltarme las manos, pero no puedo. Pásale todo por encima. Pasa el todo. Y libera los brazos. Una. Una. Dos. Tío, no puedo. Este que me resbaló. Venga, cógete con el lado de brazo, Carlos. Venga, Carlos, tío, inténtalo. Venga, que puedes, tío, que tú puedes. Venga, mucho ánimo, va. Venga, Carlos, va a quedar ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Pegaba, ánimo! ¡Dale! ¡Vamos! Más difícil es lo que pensamos, ¿eh? ¡Venga, claro! Ven, 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 ven aquí. ¡Vamos, máquina, vamos! ¡Vamos, máquina, vamos! ¡Vamos, máquina, vamos! Sí, 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 queda otra. Cuéntanos. Pues eso es más difícil de lo que yo pensaba esto. Sí, ¿no? No sabía que era por lo menos alguna, llegar a intentar ahí, pero yo creo, es que no sé, yo creo que no he querido hasta allá. Bueno, tú piénsalo para la segunda ronda, ¿eh? Si puedes mejorar tu... Bueno, mejorar o tener una técnica, ¿eh? Para llegar allí. Bueno, yo te digo que... Porque igual estás dando pistas a Osma. Bueno, ahora lo verá, él, ya lo verá. Osma, ¿estás preparado? Sí, adelante. Pues Osma, ahora mismo. ¡Va, campeón! ¡Ánimo! ¡Venga, guapa! ¡Vamos! ¡A disfrutar, eh! ¡Venga, va, esta es tuya! ¡Venga, el pie! Disfruta, Osma, disfruta. ¡Eso es! ¡Venga! ¡Joder, esta puta cuerda en medio! ¡Muy bien, eso, eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hace eso, sí, hace eso! Y cuando llegues allá en el centro... Bueno, bueno, no es... Nada, no le digas así. Bueno, ahí... Yo he hecho mal. Y yo hasta allá... ¡Eso es, eso es! ¡Eso 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 es! ¡Pruba, a ver! Acércate un poco y prueba ahí. ¡Venga, asegura! ¡Venga, venga, venga! ¡Cago en la hostia! ¡Pero qué, pero cago en la hostia! ¡Tranquilo, va bien, va bien! ¿Pero tú con quién vas, joder? Bueno, no, que me emociono. Me loco arriba. ¿No la has metido? No, no la has metido. No, no, no. Hay que meterla. No, no, nada. Cero, cero. ¡Cago en la puta hostia! ¡Venga, vamos! ¡Venga, va! Tranquilo. Venga, Osmar, respírate antes de danzar, ¿vale? ¡Lasa, y lasa, y lasa, ahí va! ¡Tin pisa! ¡Eso es! Hay un montón de pelotas, va. Respira, respira, tranquilo. ¡Colócate! ¡Muy, muy, muy, muy bien! ¡Controlate, eh! ¡Venga! ¡Opa! ¡Cago en la puta! ¡Pero qué! ¡Digo, si estés más malo que yo, la verdad! ¡Qué joven! Yo, para ver, yo no llegaba ni para la hostia. ¡Venga, Osmar, tranquilo! ¡Va, Osmar, tranquilo! ¡Ven, tranquilo, campeón! ¡Tómate tu tiempo! ¡Tranquilo, va! ¡Tómatelo con tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Asegura esta, asegura! ¡Venga ahí! ¡Eso, espira! ¡Tómatelo con tiempo, venga! ¡Esa sí va ahí dentro, ya verás! ¡Venga, que esa entra, va! ¡Au pa' ahí! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Coge, coge alguna de ahí, coge alguna de ahí. Alguien va a tirar desde otro equipo y tú estás... Venga, métela, métela. Hay que ser ahí. Guayerismo al final. Venga, eso es. Usted ya aguanta, yo no aguantado ni hostias. Venga, tranquilo, sin prisa. ¡Bien! ¡Vale! Júgatela a la negra. Júgatela. Ya si metes esa... Venga, venga. Te da tiempo, venga. Calma, tranquilo. ¡Apa! Venga, venga. ¡Brancíate! Ahí, ahí, ahí. Asegura, ¿eh? Asegura. Lo llega, tío. Balanceate, balanceate un poco. Es que mira la cuerda azul desde aquí, está recta. Y la negra está orientada hacia la derecha. Está para allá. Claro. Es más fácil. Por eso la han puesto más difícil eso, ¿eh? ¡Eso! ¡Aye, aye, aye! ¡Vamos, máquina! ¡Bien! ¡Guau! Muy bien. Vamos, ¿dónde estás? Aquí. De lejos. ¿Tiene que descansar? Sí, lo han cambiado, lo han cambiado. Venga, un poco más. Te decimos nosotros. Sigue un poco más, sigue un poco más. ¡Apa! Y cuando llegues descansa, ¿eh? Tranquilo. Venga, Piscabat. Venga, un poquito más. Vale. Descansa. Descansa, descansa. Tienes tiempo, ¿eh? Tranquilo, con calma. Eso, respírate, respírate. Tranquilo, tío. Venga, alciesta, ¿eh? Venga. Asegura, ¿eh? Tienes todo el tiempo que giras, ¿eh? Osmar, tranquilo. Venga, va. ¡Oh, Dios, tío! Está bien, está bien. ¡Apienta, apienta! ¡Está muy bien! Venga, dale, dale, aprieta. Tranquilo, tranquilo. Descansa, Olma, descansa. Vas muy bien, ¿eh? Descansa uno y haces otro. Suéltate. Sí, sí, descansa. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Osma, ¿qué tal? Hombre, pues... Un poco frustrado igual, ¿no? La cuerda bien, pero la pelotita esa te he dicho antes, que lo del básquet te lo dejo a ti. Ya, ya. No, pero la cuerda está bien, pero yo he llegado casi hasta el final. O sea, yo ahora tengo que hacer la segunda ronda y como él meta dos, pues todavía tengo que apretar y a ver. Muy bien, ¿alguna cosa antes de enfrentarte a la segunda ronda? Te recuerdo, Carlos, que ahora tú tienes que coger las pelotas rojas. Sí, sí. Ahora el marcador está 2-0. Pues sí, sí, una parisa me está metiendo, macho. ¿Sí? Y menos me ha caído, porque eres un paquete, ¿eh? Te digo, tío. Próximo nominado otra vez por esto. Bueno, ¿estás preparado? Sí, sí. Pues venga. A ver si meternos, segunda ronda. Venga, utiliza las piernas. Eso es, venga. Anda, anda. La roja, pía la roja. A ver, la roja es esta, ¿no? Píala. Venga. Mójalo con la boca. Se hace mal, tío. ¡A buen dios! Tranquilo. Puedes, que puedes, ¿no? Tranquilo, Carlos, tranquilo, que hay tiempo. Carlos, agarra la bolsa con la boca y después lo quitas. Hay tiempo, ¿eh, Carlos? Tranquilo. Venga, nada, sentíte a tevar. ¡A buen dios, hostias! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, va! ¡Vamos, va, que puedes! ¡Venga, va! Se han enganchado aquí. No te voy a decir que... Ahora, ahora, parece que la han cogido ya. A ver, míralo bien. ¡A buen dios, si estoy hecho polvo ya! Estoy hecho polvo, ¿eh? ¡Pasa la siguiente! ¡A buen dios, que me rebala! La siguiente, olvídate de esa, Carlos. Ahora. ¡Aupa, Carlos! ¡Venga, que puedes, campeón, que puedes! ¡Aa, Carlos, que la metes, venga! ¡Venga, vamos, va! ¡Vale, campeón! Utiliza las piernas, acuérdate. ¡Venga! ¡Poco a poco! ¡Venga, venga! ¡Poco a poco! ¡Ole, ole, ole! ¡Oson de la... ¡La otra! ¡Sigue, venga, sigue, sigue! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Cuidense de la... ¡Cuidense de la... ¡Bueno, bien, 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 bien! ¡A todos! a todos bueno vamos por partes primero declarar oficialmente ganador a osma del duelo y eso trae como consecuencia pues que te mantienes en el programa te mantienes en la aventura y además te recuerdo ya lo sabéis que cuando vuelvan a atacar los lobos tú estás a salvo pues nada pues puedes ir con tu equipo carlos bueno antes de que abandones la caza nos quedan dos cosas por hacer muy importantes la primera es que tienes que hacer una declaración sí sí cuál que no soy lobo no y esas hostias o como déjalo vamos a hacerlo vamos a hacerlo de forma más oficial carlos eres un lobo les miro no chavales pues se habéis equivocado soy un lobo que no bueno no entiendo tanto entusiasmo porque esto es una mala noticia llevamos tres eliminados y ninguno de los tres es ni lobo ni loba con lo cual quizás tenéis que darle un poquito más de vuelta a la cabeza vale no eres lobo y la segunda cosa es que puedes nombrar heredero tienes una pulsera que recordó recordamos que vale cada pulsera mil euros tienes la tuya y ahora tienes la posibilidad hasta la obligación de elegir heredero o heredera a la que le darás esa pulsera tuya vale vale les miro bueno te ha elegido carlos como recibes esto como recibes la herencia pues a ver siendo sincero por un lado más ilusión porque pues supongo que sea por la complicidad que tenemos y así por otro lado no tenga mentir me da un poco de miedo porque igual estoy ahora en el punto de mira de algunas personas al tener dos pulseras pero bueno íbamos viendo se me hace ilusión me hace ilusión que me que me la dé porque has elegido a juan yo me cae bien un tío que válido y yo puedo llegar arriba también puedo llegar arriba bueno pues antes de hacer la ceremonia de la herencia que nos necesitamos algo de privacidad carlos puedes ir a despedirte de tu equipo creo que ha podido ser una jugada maestra a les ha salido muy bien porque en la siguiente nominación de lobos en teoría se iba a ir osma y ahora es imposible echarle por lo tanto no sé blanco y en botella yo creo que han hecho perfecto o sea marcado es que no iba a hacer nada lo sabía se quería ir para casa y han conseguido la inmunidad para el otro y que mañana seguramente la metió doblada que está bien tener competitividad y ser educados y venga ánimo pero parece que es como por favor gana que quiero dormir y comer un san jacob en mi casa sabes igual la única opción de poner el punto de mira a lobos es perder una prueba vale yo te digo si tú si tú por lo que sea estamos haciendo una prueba y tú veo que tú estás haciendo querido para perder el momento que ganemos espero que las comidas no se repartan igual porque yo estoy dando el 100% y tú estás dando el 30% porque quieres perder y yo no estoy ni haciendo el tonto ni nada yo si como menos o sea tengo mal humor bueno carlos pues ha llegado el momento de que te desprendas de tu pulsera de mil euros y se la entregues a tu heredero que tú mismo las elegido a juan sí sí se lo merece hombre creo que sí a ver si me puedo quitar muy bien dos mil euricos me quedo con la borde bueno tu último derecho es hacer la pregunta la oficial es juan eres un lobo juan eres un lobo no pitiqui no sé yo un lobo estaba acojonado ya y si sería un lobo que pasaría no pasaría nada pues que tú te vas a tu casa sabiendo que juan es un lobo así hostia sería la hostia un puntazo del copón se siguió sospechas de algo del grupo dos osma y también su a su a los dos es lo que más sospecha un poquito de porque sospechas de su a por su ajos tiene más mundo que el copón y habla más que la hostia y nos lía más que el copón entonces yo creo que pero no se lo tengo ahí y del otro equipo el último tengo claro que el simón me parece que se llama simones vamos ese ese es simón es muy bueno claro le beneficia para él porque lo vemos bueno pero es demasiado muy líder muy líder y si dicen todos a misa todos a misa ese se nota el copón yo he notado mucho lo descubriremos lo iremos descubriendo bueno juan puedes ir a tu campamento a tu guarida cuenta lo que quieras y eres muy libre de decir lo que lo que tengas pertinente decir vale encantado de conocerte ha sido un placer de verdad y nada pues que te vaya bien que te vaya como hasta ahora vale venga para que estoy hecho una piltrafa pero bueno pero estoy bien yo lo veía lógico también no sé por orden de edades y eso pues también era bastante lógico si no iba a salir hoy iba a salir dentro de tres días yo calculaba como mucho tres días después que hay por lo que dijo simón y amaya y ella y la germana empiezan a tener un punto de mira simón por lo que dijo por cómo se expresó y tú también ahí andas así que nos tiene a los dos bastante enfilados pues le llevan clara poborditos a mí lo que me parece raro es la actitud de edad que no sé si ese chaval está en la defensiva si no se le puede decir nada que no entiende en plan de es una opinión es una idea es que y se llena y ya no sabe ni hablar ni vocalidad y es un uso que hace ras y ya no sabe hablar contigo ya no es una persona coherente por eso cojo y me levanto por ser educado del lenguaje no verbal de edad que cada vez que habla y discute se levanta y están todos sentados y se tiene que levantar si no lo digo en plan mal pero le gusta el protagonismo pues por eso si quieres protagonismo te vas a la voz o hago talent aquí hay que sacar a los dos sal y amaya y y germán se van a dejar perder sus cojones ya verás lo que hay que intentar hacer es dar la vuelta algo para que parezca que uno de ellos es porque se nota mucho que están como sabes de alguna manera hay que dar la vuelta para que uno de esos parezca no no si uno de esos va a ir a la calle o sea te digo yo a mí el comentario ese de más bien métete el calcetín en la boca o me sentó como una pata en el culo germán una puta falta de respeto increíble yo estaba en el baño te lo dijo a ti delante que menos pensar y más meterse el calcetín en la boca no ofende quién no ofende quién quién quiere sino quién puede yo prefiero que se vaya mal sí más que germán pero luego piensa también germán es mucho más es más corpulento ya ya me da igual pero es mucho más fácil de conocer tú mucho más fácil hazme caso hazme caso a mí me choca mucho que la gente se tome así a pecho una idea no es normal hermano soy el logo también te digo pero es que es que no lo veo así yo no voy a perder o sea yo he venido aquí a ganar a basármelo bien no voy a perder y voy a poner en riesgo a un compañero mío por una decisión que está tomada desde la la desde el egoísmo imagina que perdemos que nos quedamos todos vamos a perder que no va a ser porque yo no no voy a ir a perder pero que quedamos eso empezamos a perder perdemos una nominamos no sale ya no tenemos fuerzas bueno ya no es que no tenemos fuerzas no sale un esto que no podemos llevarlo a cabo pum perdemos otra ya los ánimos empiezan a bajar denominas otro y no se preocupa demasiado por comer si no se come no se come si no se come no se come hemos venido a sufrir vale pues si no se come no se come si no quieres comer también tu comida que yo no sé si hay comida como pero si hay que si no hay que comer para para avanzar una casilla más en el tablero se come yo no sé ajedrez pero creo que en el ajedrez sacrificas feones cuando si cuando vale entonces entonces si te sacrifico comida no digo no no claro que es que estás estás sacrificando gente o la consecuencia de ganar las pruebas que te dan una tranquilidad relativa realmente porque si es cierto que comemos que tenemos más fuerza que nos ligamos de una nominación y de un duelo pero nos quedamos en pelotinguis delante de los lobos a desayunar ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que sea? Leche con galletas No tiene pinta de leche con galletas ¿Tiene las tres cosas? Aquí ya no se le hace las cosas nada Me cago en Dios, con eso tenemos que coger fuerza Estamos desayunando aquí tranquilos Pero no sabemos si va a haber caza Lo único que está tranquilo hoy Así es el inmune Yo estoy tranquilo de que hoy no me van a cazar Si tenemos la misma dinámica Pero en realidad esto es Pan para hoy, hambre para mañana Y si estoy en punto de mirar a algún lobo Y no me voy hoy, pues mire la siguiente Alguien va a tener que destapar a los lobos Si no, pues con esa tontería De que el equipo por delante y arriba salvajes Pues nos van a comer Y esto de que los lobos cacen Sin que nosotros les demos caza No va a ninguna parte Aquí esto no va de amistades Podemos ser todos muy amigos Pero aquí hay que desmascarar al lobo Mi forma de ver el programa es la afinidad Y el estar bien en el equipo Y estar bien en donde estamos Y yo por eso te voto Pues me quito a la gente menos afín Y es así Y lo bueno es que nos lo decimos a la cara Él se piensa que Que esta forma de actuar mía Es la forma de engañar a todo el mundo Y pues eso Se piensa que soy lobo y no lo soy Yo tengo dos lobos entre ceja y ceja Y simplemente es una cuestión de actitud Quizá yo me esté equivocando Pero son Yash y Iñaki Son las dos personas Que cada vez que saco el tema Rehuyen de él Buscan un discurso pacificador Cambian de tema Cuentan un chiste Y es como que el tema del lobo No existe para ellos De mi equipo Puede tener papeletas Para ser cazado Uno fuerte yo creo Por ejemplo Eder, Simón Esos dos tienen papeletas Y me parecía súper injusto Para ellos Lo que no puedes hacer es envenenar al resto con tus teorías Yo tengo claro que las mujeres Están haciendo un boicot en tu contra Y en contra de 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 Se les ve adeguada Pero lo que no saben es que Así es Amber, Eder, Yola, Unasai Y vosotras dos Somos mayoría Y vamos a ir a por ellos Que son Zumaya, Ari y Y tenemos que ver a ver Que hacemos en nuestra propia asamblea Porque esto es ahora Ya hemos perdido La opción De echar al autónomo A los maquillones Y ahora estos Como no van a querer ceder O echar a otro A su equipo Yo no voy a ceder Más que nada Porque Es tan simple Como que sigamos La única opción que veo Es que el equipo salvaje Vuelva a nominar a Hanna Echen a Hanna Echen a Hanna De una vez por todas Y los lobos Nos quedemos En superioridad numérica En el equipo fiera Y podamos hacer lo que queramos Con el resto de lobos Porque si no veo Que va a haber Mucho Mucha pelea Y mucha traición Porque creo que Lo que hicieron ayer De Osman Ha sido una estrategia El equipo de los salvajes Ha perdido A otro de sus miembros No solo eso Sino que además Han vuelto a demostrar Poco tino A la hora de las nominaciones Total Un inocente menos En la guarida De los salvajes Pero ¿Sabéis Quien por ahora No se equivoca nunca? El equipo de los lobos Lobos y lobas Están a punto De celebrar Una nueva reunión furtiva Para decidir A quien De sus compañeros Van a eliminar Del juego Directamente Los 21 concursantes Están dirigiendo Hacia sus tiendas De campaña Individuales Donde serán aislados Y no podrán Ni ver Ni escuchar nada De esta forma Lobos y lobas Podrán salir Sigilosamente De sus tiendas De campaña Y dirigirse Hacia la guarida Del lobo Donde les esperaré En unos minutos Sabremos Quien es el segundo Cazado De este programa Opa 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 La verdad La verdad Es que no Os mostrasteis Como un equipo Yo creo que Estabais más Preocupados En vuestros colores Que en el equipo De los lobos Es la cosa Que hablemos Antes Que si un equipo Perdía El otro Tenía que ceder Pero se vio Claramente Que no No quería No había choque Pero al final Dieron el brazo A torcer Dieron el brazo A torcer Tú María Que fuiste la que Desatascaste Un poquito La situación Yo no sé Si te arrepientes Si sigues pensando Que Si me arrepiento De haber dado el brazo A torcer Porque creo que Podríamos haber dado el brazo A torcer Pero con otra compañera No con Ainhoa Porque al final Si buscamos igualdad En que se vaya Una parecida a Esti A Ainhoa No era parecida a Esti Le daban mil vueltas Entonces creo que No era para nada Me arrepentí muchísimo Y de hecho Me ha pasado factura La carga del lobo O de la loba En este caso Tú Eder Eder Tú fuiste Tuviste Si hay un momento Muy de No, 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 no A mí La verdad es que No me iban a hacer Cambiar de opinión La verdad es que No me parecía Un cambio justo Sin echarte ningún mal Sí, es verdad Que me estaban diciendo Es que estás pensando Como un rojo No estás pensando Como un lobo No, pero es que Ellos estaban pensando Como salvajes No estaban pensando Como lobos Poder Dijimos que nos tocaba elegir Y os cedimos Vosotros el voto ahora Entonces Obviamente Si me voy a cargar a alguien Me voy a cargar el impotente Para eso tengo el poder del lobo ¿No? No me voy a expulsar Teniendo la opción De expulsar a un débil Entonces sí que Luego analizándolo Dijimos Hostia Nos han dado un poco La vuelta a la tortilla Porque nos han quitado Una fuerte Habiendo podido quitar a Maya Que verdaderamente Nos está poniendo en peligro A Osva Como en la siguiente caza Que vais a ir a por Osma Pero claro Las nominaciones No ha sido estrategia Ni mucho menos Si Osma habíamos dicho Porque es como a Maya En nuestro equipo El que está dando vueltas Y también está debilitando Al equipo Porque a la hora de competir Está haciendo que todos Estemos pendientes de eso En vez de competir O sea Ya de modo de obsesión ¿A quién veis que está Que os tiene un poquito más Enfilados? Porque Se han dicho ya algunos En nuestro equipo A mí Amaya, Ger Y Ari Son los cabecillas De la especulación Y te digo Verdaderamente Son muy buenos Haciendo su trabajo Porque están descubriendo Prácticamente todo Y a mí Yo creo que me tienen Pilladísimo Pero no solo por eso Porque están haciendo Las cosas mal Están especulando mucho Y ya Se les nota en la cara Quién piensan que son Entonces están como Apartando a esa persona Y en este caso A María Piensan que es Loba Y han tenido feos con ella Que no se pueden permitir Feos de igual Estás hablando con ella Te preguntan una cosa Y hacen pa' un lado No hay peor Que un tonto con iniciativa Y están teniendo Mucha iniciativa Con poca información Estamos en un juego Muy enrevesado Al principio Estábamos en una posición Muy cómoda Y a medida que pasan los días Te das cuenta Que todo lo que haces Se mira con lupa Y ahora sí que me da Y ahora sí que me da Nuestro campamento igual Yo estaba muy cómodo Dijiste que estaba súper fácil Estaba muy cómodo Y ha sido irse uno De nuestro equipo Y todo el mundo Ha cambiado la actitud O sea, ya no somos El equipo que éramos antes La gente va por solitario Y está habiendo unos desplantes Y solo porque fue A Inoa Llega a ser otra persona Y no me lo pasó Y no me lo pasó Igual Así que A ver Yo esto os lo digo Desde el respeto Pero nos habéis hecho Una putada De espanto Pero pues es que teníamos Que elegir a una persona Te quiero decir Pero es que Pensasteis Pensasteis como equipo verde Pensamos en echar un fuerte Un fuerte para cara La El pasado No lo vamos a poder cambiar Y sus consecuencias tampoco Lo que sí tenéis que hacer ahora Es Decidir A cual de vuestros compañeros Vais a Vais a eliminar En esta En esta caza Sabéis que salvo Salvo Osma Cualquiera puede ser nominado Os incluye a vosotros Y a vosotros Y bueno No sé Quien quiere empezar Yo creo que queremos Que hablen ellos primero Sí Yo por mi parte Lo tengo claro Yo creo que Yeray Vamos Si se va Yeray Ya sabe O sea Ya se ha dicho Yo y tú Estamos ordenadísimos Yo voy a hablar Porque suelo estar más Con Osma Y con Yeray Especulando lo del lobo Y eso O sea Estoy bastante Estoy bastante infiltrado Y a mí Yeray Claro Él y yo Él y yo nos vemos 50-50 Si los tiros van Para hacia nosotros Y voy por la mañana Y él me ha cogido a mí Y él me ha dicho Si me voy yo Me dice Goico por favor Ya sabes quién es El lobo En nada de esto Me dice Iros a por ella ¿Y quieres que echemos a ellas Por ejemplo? Sí No Pero no voy a decir Lo digo Primero lo he dicho Como no quiero que la echéis Vamos a O sea Para vosotros ¿Quién sería coherente Que se fuese? Yo mira Antes de verdad Aunque me ponga en la palestra Echaría a Yeray Pero porque sé que va por mí Y sé que si se va Yeray A ver Cambiar Que son Jazz y Iñaki Y a ti Como que Jazz Se está escondiendo detrás de ti Porque eres la loba A mí me molesta mucho más Yeray Que Jazz Perfecto Está muy bien Está conmigo Es que al fin y al cabo Como vayáis a un duelo Yo prefiero que vayáis Contra un Juan Contra una María Contra un Iñaki Que contra un Yeray Yo también O sea es que si vais contra Yeray Vais a palmar Es muy pronto todavía Y no planteáis echar a un débil Los vuestros Yo sé que no es justo No porque es que entonces O sea si hacemos eso Entonces nos condenamos Si hacemos eso Estamos condenados Va a ser de nuestro equipo Vale Pero yo pediría Que no fuese Yeray Yo también Nosotros el otro día También pedimos Que fuese Amaya Otro Otro O sea que queráis Pondréis otro que no fuera Yeray Osman o Yeray O sea yo lo tengo clarísimo Pondréis otro Venga Pues vamos a empezar Por los salvajes Yo voto a Juan Juan Venga Juan 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 Nosotros Yeray Ya hay un ánimo No tenemos claro Equipo de las fieras Equipo de los salvajes Bienvenidos a la caza Las lobas y los lobos Han cazado Y en unos momentos Vamos a saber Quién es el siguiente eliminado De este programa Y quién se tiene que ir a caza Pero antes de Conocer su nombre El de él o ella Me gustaría Luisa Luisa Te veo Muy emocionada ¿Qué pasa? ¿Qué te ronda por la cabeza? Las últimas 24 horas Han habido acontecimientos Que Que bueno Me defraudan un poco Tengo mi teoría Muy consolidada Respecto a los lobos Y Me da Me da un poco De frustración Ver como Los lobos Atacan a los no lobos Y me da un poco De impotencia Porque he preferido Guardar el perfil bajo Y Estoy todo el día Metida en el ajo Y he dicho Mira Cálmate Lu Y míralo desde otra perspectiva Porque al final La sangre corre siempre para mí ¿Te ves como Víctima de los lobos? Sí Claro que sí ¿Ya? Sí De hecho Hoy Doy por hecha Mi expulsión O la de Cuatro personas más Amaya No paras de asentir Piensar lo mismo Tengo Mis candidatas Y mis candidatos Bastante claros Hay una idea Que planteé ayer Que en inicio La había planteado Luisa Que yo Rechacé completamente Porque no la veía Pero ayer vi Que podía ser una opción Y creo Que para eliminar A los lobos Y poder nominarlos O sea No sé si es la única opción Pero podría ser Planteable el perder Una prueba Porque si no No puedo nominar Y O sea no digo que sea La única opción Pero ayer lo saqué Encima a la mesa Y Ya lo hemos solucionado Pero creo Es que cada vez Me reafirmo más Que es que si no No tengo opciones Es que como Saco a los lobos Si no pierdo Yo en lo personal He llegado a la teoría En la mía Personal Que La pista que tuviste El otro día A mí me dio mucho Que pensar Que solo te dirigiste A ellos En el sentido de decirles Que hay más Salvajes que lobos Creo que allí Dije Dije Sí Que en el equipo de salvajes Había más salvajes Que lobos Correcto Y creo que aquí Es al revés Creo que aquí Allí hay dos Y aquí hay seis Por lo tanto Aquí el peso Hace así Y luchar contra eso Es lo que quizá Me tiene así como Da No puedo hacer nada No puedo Aunque quiera Creo que no puedo Voy a ampliar La información Y en el equipo de las fieras Hay más fieras Hay más fieras que lobos A pensar sobre ganar Ganar cada día Ganar y ganar Como un equipo grande Pues ha llegado el momento De saber El cazado O la cazada De los lobos Y las lobas Y su nombre es ¿Y era ahí? No Hostia Me lo imaginaba La verdad Ya era algo Que habíamos hablado Dentro del equipo Solo espero Que mis sospechas No se queden Con mi marcha Sino que Sigan adelante Ya que al final Creo que desenmascaré De una forma también A la par que Astuta y sencilla Desenmascaré Pues por donde podían ir Los tiros de los lobos Y listo Ya está Así es que Y Seguimos nosotros El otro día Es que Es toca a vosotros Sí, sí, sí Yo os entiendo Pero también quedamos En un pacto Que siempre lo dije Tuerto porque lo dije Y me condeno Mi voto va para Yeray también Yeray En unos minutos Estará Fuera de concurso Ahora Bueno Acabas de Recibir la noticia Pero En ese proceso mental ¿Por dónde crees Que te has convertido En el objetivo? Pues igual Los lobos me ven Como alguien fuerte De apariencias Y yo creo que Esos dos han sido Los motivos Por los cuales Me han cazado También me hubiera gustado Que los lobos Hubieran tenido La valentía De enfrentarse a mí En duelo directo Y no de echarme así De esta forma Al igual que pasó Con Ainhoa En el equipo de las fieras Me fastidian No puedo hacer nada Por cambiarlo Y nada Como he dicho antes Espero que mis sospechas No se queden con mi marcha ¿Y algún mensaje Para los lobos Y las lobas De la caza? A los lobos Pues que se pillan De sal mentiroso Que al cojo Antes o después Os van a descubrir No pasa nada Muy bien Pues queda una cosa Por hacer Antes de que te vayas Que es El acto de la herencia Sí Tienes ahí En tu caso Tienes una pulsera Vale mil euros Y la tienes que dar Al heredero O heredera elegido Correcto Puede ser de cualquiera De los dos equipos ¿A quién se la quieres dar? Tampoco Les he preguntado A ver si les suponía Una molestia O si la querían Pero Creo que se la voy a dar A Goico A Goico ¡Vamos a ver Goico! Goico ¿Qué tal? Jodido ¿Por? Que ha sido justo Esto lo digo Bueno Ahora Ahora hablamos Ahora hablamos Con un poco de tranquilidad Están Es una ceremonia Siempre muy Muy emotiva Impactante Y ahora Cerraremos tu presencia En el programa Con Goico Tranquilamente Salvajes Fieras Podéis ir a vuestras Guaridas Y nos vemos pronto ¿Vale? Joder Ánimo Tío Joder Eso no va a poder ser Lo debes Hombre Eso seguro Disfrutadlo ¿Eh? Gracias Sí, hombre Aquí vas Paso a la rutina ¿Eh? No salgas Gracias por este tiempo juntos A vosotros A vosotros Esperamos cena No, no, hombre Después Yo solo vengo por eso Yo ya sabía Al final Lo que os había dicho antes Estaba claro Ya está Es una puta Tío Ya está Cuando nos toque Un duelo de fuerza Vamos a perder Si ganamos Nos van a ir Tú Tú No sabemos cuántos hay No podemos perder más Yo no digo Que haya que perder Pero en el momento Que ganamos Vale Comemos un día Y al día siguiente Guayko fuera Yo fuera Espía fuera ¿Y qué prefieres? Perder siempre Y tener No, no quiero perder Voluntariamente Pero desde luego Eso de somos amigos Pues en lo personal Sí Pero en la rivalidad Del juego No me vale Yo soy la primera Que dice Que yo en juego No tengo amigos Tengo enemigos Pero vamos En equipo también A muchas pruebas Sí, pero que es un juego De eliminación Que hay que eliminarse Vamos a ayudar Estamos en la ceremonia De la herencia Geray Has elegido a Guayko ¿Por qué? Al final Dentro de nuestro equipo Éramos los dos Que más probabilidades Teníamos de salir Guayko ¿Cómo lo recibes? Has tenido ahí un momento Muy Sí, porque Muy emocional Sí, porque al final Se va Más que un amigo Porque Ha estado ahí Con todos Lo malo Lo bueno No ha tenido tiempo Para disfrutar Y da mucha pena Y al final Pero es así el juego Y al final Pues su regalo Lo recibo Pues como Una posa Un ánimo Va a seguir Para adelante Y la siguiente victoria O la final Mismamente Va por él Muy bien Pues Sí, me la quito Despójate De la pulsera De mil euros Y pásasela A tu heredero A Guayko Ahí tienes Guayko Gracias Ya solo nos queda Que antes de irte Que hagas la pregunta A Guayko Guayko Eres lobo Te voy a matar Lo siento No pasa nada No pasa nada Que es así Y tú Ven aquí Ya está Que ya está Tío Eso sí Al final Te quedas en el campamento Pensando Que Haces buenas amistades Pero al final Esto El trabajo Que tienes tú Ahí dentro Pues Lo tienes que Intentar Si quieres aguantar Llevarlo Por un lado Para que no te descubran Y al final Haces buena amistad Como yo he hecho contigo Y casi no duermes A veces Porque Dices El día que me descubran Como este caso Ha sido Que me ha tocado Decírtelo Entonces al final Es una putada Porque Yo creo que te sientes Decepcionado No Ni mucho menos He intentado Al tener un equipo Aparte del nuestro Si defender a los lobos Pero Ya que había hecho Mucha amistad contigo Pues Tenerte como Mi mayor apoyo Y Lo he intentado Pero No he podido Entiendo Lo que me quieres decir Y es comprensible Ya está No pasa nada También En la situación Que estamos De no comer Psicológicamente También Te merma mucho A veces Se te pasa por la cabeza Mandar toda la mierda Y decir Me da igual Ya todo No No mandes nada A la mierda Por lo menos hoy Y ya Te puedes ir Vuelve a tu guarida Eres muy libre De contar Lo que tú quieras ¿Vale? Pues venga Te puedes despedir Una vez más Sí Por lo que está Todo Hombre Por supuesto Nos vemos Cuídate Bueno Y a ti Geray Pues nada Encantado de haberte conocido Te has jugado bien Sí Lo que hay Pero es para todos igual Había ese factor sorpresa Así que bueno Seguro que nos encontraremos En el camino Seguro Me voy con la sensación De que no he podido lucirme Y yo creo que Por todo lo que he hablado Cerca de los lobos Se ha tomado la decisión De echarme también Y me da rabia Eso no haberme ido En un duelo directo Y el haberme ido Pues por Por votaciones De los lobos La cosa se está poniendo Muy interesante En las guaridas De fieras y salvajes Y es que la forma Tan directa Y despiadada Que tienen De actuar Los lobos Está llevando A ambos equipos Al borde De un ataque De nervios En el próximo programa Habrá un nuevo juego De equipos Un duelo Y finalmente Una caza ¿Veremos por fin La caza De un lobo De un lobo O una loda? Tendremos que esperar Una semana En el próximo programa De la caza Agur Tendremos que esperar